Modelo de control de cuatro acciones. Como parte de sus esfuerzos por garantizar que la gestión financiera sea responsable y transparente, el equipo de Lunitas aplica un sólido sistema de control interno. Esto ayuda a gestionar los riesgos relacionados con errores, emisiones, robo y fraude. Para ello, el proyecto de fortalecimiento de capacidades de Lunitas ha introducido el modelo de cuatro acciones. Dicho de forma sencilla, el modelo de cuatro acciones está diseñado para controlar el fraude, el robo, los errores y cualquier otro tipo de violación antes, durante y después de que se produzcan. Por ejemplo, las acciones directas incluyen controles internos que establecen directrices, políticas y expectativas claras. Generalmente se realizan antes de que se produzca un problema. Las acciones directas tienen por objeto fomentar la acción correcta y desalentar los errores, el fraude y el robo. Entre los ejemplos se incluyen la formación, los formularios, los manuales y los presupuestos. Mientras que las acciones directas tienen por objeto alentar a la gente a hacer lo correcto, las acciones preventivas tienen por objeto eliminar o limitar las oportunidades de mal uso de los recursos. Las acciones preventivas, como las acciones directas, son proactivas y abordan los riesgos antes de que se conviertan en un problema que deba corregirse. Las acciones preventivas suelen aplicarse durante la ejecución de las actividades del proyecto e incluyen el mantenimiento de registros de vehículos, una caja fuerte cerrada con llave para guardar dinero en efectivo y objetos de valor, y la contratación de pólizas de seguro. De forma realista, dirigir y prevenir las acciones no puede detener todos los problemas antes de que ocurran. Las acciones de detección están diseñadas para identificar cuando las cosas han ido mal. Estas acciones se llevan a cabo después de que se produzca un problema y están diseñadas para identificar irregularidades, errores, fraudes y robos. Algunos ejemplos de acciones de detección son los informes de seguimiento presupuestario, arqueos de caja y las auditorías. Por último, las acciones de corrección tienen como objetivo la mejora continua del sistema de control interno reforzando el sistema a medida que el equipo del proyecto aprende de la experiencia. La cuarta categoría incluye la corrección de errores, la revisión de políticas y la adopción de medidas disciplinarias. Las acciones de cada fase del modelo están integradas y diseñadas para apoyarse mutuamente. A medida que el equipo aplica medidas directas, preventivas, de detección y corrección, el sistema se basa en las medidas anteriores y se refuerza con el tiempo. De esta manera, el equipo de UNITAS puede asegurar que los recursos del proyecto beneficien en última instancia a las personas que más los necesitan, las comunidades a las que sirven.